¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan mis viejas del agua? Mis podcasteros firmes ahí como rulos de estatua. ¿Cómo andan? Edición tranqui, esta edición de fin de semana de Relax. Edición cortita de este episodio 129 de Marketing Turcina. El podcast en el que hablamos de todo aquello que tiene que ver con el mundo del marketing digital. El marketing de la nueva economía que se nos viene como una ola, como un tsunami que trastoca todo. Nuestra familia, nuestro negocio, nuestras profesiones, nuestro tiempo libre y que lo va a transformar todo. Y este marketing digital es el que tenemos que aprender y tenemos que utilizar sus herramientas para estar pertrechados y no quedarnos abajo de la ola, ser arrastrados por el tsunami o no quedarnos en la estación del tren de la historia, como me gusta decir. Episodio 129, episodio de Relax, de Finde, musiquita, cortito, cortito y al pie, diría yo. Hoy vamos a hablar, antes, ya saben, turcinimedia.com, auspicia este podcast, Marketing Turcini, en el que hablamos de marketing digital. Somos consultores en marketing digital. Hacemos todo de tu proyecto, desde la idea, la imagen, el alojamiento, el desarrollo, el marketing digital, la promoción, el networking, el email marketing. Es decir, todo el proceso desde crear, crecer y monetizar tu negocio. Desde que se te ocurre la idea, te acompañamos hasta que la plata está en tu bolsillo. También, por supuesto, tenemos el Membership Site de turcinimedia.com, en el que vamos subiendo cursos en el que vos podés ahorrarte unos mangos y hacer vos solo todo esto. Sacar un dominio, comprar un hosting, cargar un WordPress, hacer un WooCommerce, hacer un e-commerce, usar el Analytics para analizar los resultados, etc., etc., etc. Vamos cargando todas las semanas cursos y clases nuevas y por solo 10 dólares mensuales, dos combos de McDonald's o dos cafés con leche con media luna. Vos te podés capacitar y podés hacer tu propio proyecto online solito y aprender un montón y estar preparado para el mundo que se viene. Por supuesto, vas a tener ahí alojamiento gratuito para que puedas subir tus primeros sitios con esos 10 dólares en FridaMultispacio.com, el mejor alojamiento de toda Sudamérica. Y vas a tener también el soporte de los profes, 24x7x365 y vas a tener, por supuesto, todos los softwares que se utilicen, plantillas, plugins, programas, todo lo que es herramientas, todo gratuito ahí en la intranet del Membership Site de turcinimedia.com. Anda a turcinimedia.com barra suscribirte y te anotás por solo 10 dólares mensuales. Pero vamos a hablar hoy de algo que tiene que ver un poco entre el mundo del marketing digital y el mundo físico. Vamos a hablar del recorrido virtual de Google My Business. ¿Qué es el recorrido virtual de Google My Business? Ustedes ya conocerán el Google Maps, obviamente, y que está el hombrecito amarillo que uno agarra y lo tira en cualquier calle, aterriza el paracaidista amarillo de Google y uno se ve inmerso en medio de una ciudad. Ve la calle, ve las personas, los autos, puede avanzar, retroceder con la flechita, puede doblar, puede ver los edificios para arriba, para abajo, 360. Bueno, esto es Google Street View. Google Street View está disponible ahí en la web. Y ustedes se meten y pueden recorrer cualquier ciudad del mundo que haya sido escaneada. No sé si alguna vez habrán visto pasar los autos de Google. Son unos autos que tienen como una bocha arriba, una pelota de fútbol 5, que es la cámara, arriba. Y con eso ellos van construyendo todo ese mapa 3D, que es como una realidad virtual, un recorrido virtual de las ciudades por las que ellos han transitado y en las que han incluido en Google Street View. Y también existe algo que se llama el recorrido virtual, pero de nuestro negocio. Supongamos que tenemos un negocio físico, una cafetería, un restaurante, tenemos una boutique de ropa, tenemos cualquier tipo de negocio. Y queremos, o lo tenemos muy lindo, por ejemplo, si somos una boutique y hacemos diseño, queremos mostrar los modelos exclusivos, como está decorado, el local, bueno. Y queremos que uno pueda desde la página, cuando nos buscan en Google, esto aparezca. Y uno pueda entrar y verse inmerso adentro de ese negocio y hacer un recorrido virtual 360 de nuestro negocio. ¿Qué se necesita para esto? Para, es decir, para incorporar el Google Street View dentro de nuestro negocio. Es decir, que incluso se puede entrar, hay una flechita que si uno va recorriendo con el Google Street View la calle y hay un recorrido virtual adentro de un negocio y hay una flechita que te invita a entrar y hacer el recorrido virtual desde el Google Street View. Están conectados. ¿Qué se necesita? Bueno, no lo puede hacer uno solo. Google tiene, viene un fotógrafo especial, que ya les voy a decir cómo lo van a contactar. Este fotógrafo viene con una camarita 360, un trípode, y de acuerdo a cómo es el local, a cuántos ambientes tiene, a las dimensiones, pone el trípode en varios lugares, hace las tomas 360, se lleva toda esa información, después lo une todo, hace la magia del recorrido virtual, y con eso lo sube a nuestro Google My Business. Ya hablamos en algunos episodios, se los dejo en la nota del programa de Google My Business, que es muy importante tenerlo activado y actualizado para que la gente que nos busca nos encuentre rápido en Google, para que tengamos más visibilidad. ¿Y qué nos ofrece esto de meterle al Google My Business, que es, digamos, como el archivo, la carpetita de nuestro negocio adentro de Google? Google, ¿qué nos sirve meter esto del recorrido virtual 360 interior de nuestro negocio? ¿Qué implica? Bueno, mejora mucho nuestro SEO, nuestro posicionamiento. ¿Por qué? Porque alguien al buscar nuestro negocio, o al aparecer nuestro negocio, va a aparecer a la derecha de la pantalla de los resultados de búsqueda de Google, nuestra ficha del negocio, mucho más destacada, que ocupa un espacio más grande, que dice que tenemos el recorrido virtual y nos invita a hacerlo, y eso nos va a dar mucha más visibilidad, y ya saben que más visibilidad, obviamente, es, redunden más conversiones tarde o temprano, más prospectos, más ventas, más leads. ¿Qué más nos da? Como les decía, está conectado con el Street View, por lo tanto, todos aquellos que anden recorriendo la ciudad con el hombrecito amarillo, van a ver la flechita que les indica que dentro de nuestro negocio también pueden entrar y recorrerlo virtualmente. Esto también nos da mayor visibilidad. Obviamente, va a estar conectado con nuestro perfil de Google My Business, y esto es importante porque vamos a tener mayor relevancia. Y también, si ustedes habrán notado, cada vez más cuando uno mira el Google Maps, están los pincitos de los distintos comercios. Bueno, vamos a aparecer en ese pincito destacado con el recorrido 360 que tenemos. Obviamente, me remito al episodio de Google My Business, se los pongo ahí en las notas del programa. Hagan primero esto que es anotarse, llenar la ficha. Ahora, su negocio tiene que tener una ficha de Google My Business, sí o sí, más si es un negocio físico, tienen que estar ahí, sí o sí, porque si no, se los va a llevar el tsunami de la nueva economía digital. Bueno, ¿cómo se pide esto? ¿Dónde consigue un fotógrafo que haga este trabajo? Bueno, Google tiene algo que se llama Fotógrafos de Confianza de Google. En todo el mundo, en cada ciudad, hay un listado. Yo les dejo ahora en las notas del programa el link a la página y ustedes van filtrando por país, por provincia o estado y por ciudad. Y ahí les tira un listado de los fotógrafos de confianza de Google que ustedes se comunican con ellos, están los teléfonos, están los mails y los llaman para que les presupuesten cuánto les va a salir este trabajo del recorrido virtual 360. Obviamente, si ustedes ya tienen el perfil, la ficha de Google My Business, él viene, se pone de acuerdo un día, una hora, viene, hace todo el trabajo, se lo lleva y ya él mismo lo sube a Google, a nuestro perfil de Google My Business. Podemos elegir que no haya personas dentro del local o que haya personas, pero no se le van a ver las caras, por lo que el fotógrafo va a tratar de sacarlas de perfil, de espalda, para que las cuestiones de privacidad estén protegidas. ¿Cuánto puede salir esto? Bueno, la verdad que actualmente con esto de la inflación acá en Argentina estoy un poco desorientado, pero tendría que estar saliendo entre 100 dólares, es decir, unos 5.000 pesos más o menos, diría yo, y unos 500 dólares. Más o menos depende de cuántas tomas tenga que hacer, de cuán grande sea el local, de cuánto trabajo tenga que hacer. Ellos lo van a presupuestar. Pero no es algo muy caro, es decir, con unos 5.000 pesos tenemos esa herramienta, esa atracción adentro del perfil de Google My Business y esa mayor visibilidad y eso puede ayudar muchísimo a que nos encuentren, a que confíen en nuestro negocio, a que la gente se sienta atraída a visitar nuestro local, a mejorar nuestro posicionamiento dentro de Internet. También, obviamente, le pueden pedir, si quieren al fotógrafo de confianza, que haga algunas otras fotografías de detalle, de algún diseño, ya les digo, si hay una boutique que diseña, de alguna parte del negocio, de lo que ustedes quieran y también se los va a agregar ahí en Google My Business. Bueno, estamos en los 10 minutos, vamos a cumplir con este episodio weekend de Marketing Toursini, así que vamos terminando. Les agradezco muchísimo que hayan estado ahí del otro lado. Si les ha gustado este podcast y nos han escuchado en iTunes, les pedimos una valoración de 5 estrellas para que el Evangelio del Marketing Digital pueda transmitirse a toda nación y lengua. Si nos han escuchado en e-books o en alguna otra plataforma de Android, también, corazoncitos, valoraciones positivas, feedback. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en Stitcher, en Speaker, en Spotify, estamos en Google Podcast. Bueno, están todos los episodios colgados en la web de ToursiniMedia.com. Los esperamos por donde nos quieran escuchar, serán bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Como dice el gran Tatobores, relax, señoras y señores, bermud con papa frita y good show. Chau, chau, hasta el próximo episodio. Gracias por ver el video.